Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como ustedes? Espero que estéis pasando en día y vamos a comentar el avance del capítulo número 8 Ya si no me falla la memoria ya 8 o 9, siempre confundo, 9, vale, perdón Yo me confundo, de verdad, es que claro, como Nagatora empezó antes, luego el otro así, luego el otro así Pues me acabo liando, de verdad, así que perdón Siempre me voy a confundir En fin, capítulo número 9 de Nagatoro ¿Qué pasó en capítulo número 8? Bueno, a ver Yo sigo diciendo, bueno, lo dije hasta en directo Y... no, espero no arrepentirme de estas De estas palabras que he dicho y las que voy a decir aquí Pero yo sigo diciendo que ahora el Senpai Va cambiando bastante, lo cual me está gustando Bastante el cambio que está pagando Senpai Ya no es en plan de Me hacen bully Ahora es en plan de Intento hablar un poco más Intento socializar un poquito más Bueno A ver, me estaba gustando poco a poco El Senpai va cogiendo un poquito más De confianza, de soltura Lo cual está bastante bien, la verdad Así que... Pues eso, la verdad No me ha desagradado ahora mismo como está el Senpai Está bastante bien, la verdad Poco más El capítulo se centró en... básicamente Como una especie de pose que está buscando el Senpai Dice que está muy original Que no sé qué Luego viene la chica Gamu y el resto Y se dan cuenta de que está haciendo su... Su pasito de lucha aquí De Judo, creo que era O de Karate No me acuerdo Creo que era Judo Y... Y pues nada Sale corriendo Nagatoro y tal No quiere saber nada Dice Gamu Uff, te voy a seguir con eso, no? No sé qué En fin, luego llegan clases de Judo y tal Y pues... El Senpai le revientan Y... Se da cuenta Nagatoro Luego le dan un folleto Que es como de... Participar en el santo torneo de femenino y masculino de Judo Y tal Eh... Nada Gamu Bueno, perdón Nagatoro se va corriendo Después en clase No va a clases Nagatoro Llegan Gamu y Yoshi Para decirle que se inscriba a Nagatoro y tal No se inscribe Acaba preguntando al Senpai Que esto me gusta, veis? El Senpai... El antiguo Senpai se ha hecho... Mmmmm Ahora el Senpai Pues a preguntar chicas Diciéndole Que... Que le pasa a Nagatoro con eso y tal Que... Si tiene miedo o algo Y no sé qué Y pues nada Básicamente Gamu le acaba diciendo Vente aquí Y tal Al gimnasio Este día y tal A esta hora Va y justo se encuentra con Nagatoro Versus Gamu Buen combate la verdad Pero acaba ganando Gamu Porque se distrae Nagatoro Porque ve al Senpai Y pues nada Pero bueno Poca cosa más Que decir ahí Luego... Vemos que el Senpai Quiere mejorar y tal Y quiere enseñar Nagatoro Nagatoro se toma en serie Y empieza a practicar y tal Y poca cosa más la verdad Que por cierto Me sorprende que Gamu tenga Un gimnasio Lo primero de todo Y... Poca cosa más la verdad Repito Eso fue Estuvieron practicando y tal Y... Pues... Nada Nagatoro está motivado con el Senpai Practicando Luego en un combate Otra vez Eh... Gamu contra Nagatoro Acaba ganando Gamu Pero... Le había hecho un reverse al Nagatoro Pero claro Es boxeo No es judo Lo cual... Pues lo puntúe igual Así que pues nada Acaba ganando como digo Gamu Y nada Eh... Poca cosa más Luego llega el torneo Bueno, perdón Llega más prácticas Luego llega la Senpai Perdón La Senpai la Bucho Y... Practica con... Con el Senpai Y empieza a practicar y todo Y la... Y la Bucho pues como tiene calores Calores Pero calores Se quita un poquito el... 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 Y... Y... Pues nada Combate Picardo Y... Poca cosa más A ver si sale la imagen Vale, esta no ¿Dónde está? No, esta tampoco Aquí está Bueno, esto es el resumen del capítulo básicamente Esto resumen bastante el capítulo Eh... Aquí está Los calores Joder Que buenas prácticas Yo quiero practicar con la Senpai así Y... Y poca cosa más La verdad Eso fue la práctica Luego al final dice que... Que bueno El Senpai agradece de que... Se haya tomado molestia y tal De que siga viniendo aquí Y la ayude Y que después de que haya probados examen y tal Pero bueno Que dice que... Lo va a extrañar Pero va a seguir su esencia aquí A lo cual al final del capítulo Pues bueno Llega Nagatoro Ve que le está sofocando a presión al Senpai Con... La buena trama Y... Y... Y nada Se para y tal Se va a la Bucho Nagatoro y el Senpai siguen practicando Y pues nada Y vemos que al final Eh... Aparece una chica La cual... Se especula Que es la prima De la... De la Bucho Así que... Pues nada Así acabo el capítulo La verdad me gustó Eh... Va a ver esa esencia como me ha dicho Pero... Nada compara con la Bucho Esa trama no se compara con ninguna cosa más Yo te lo digo yo Jeje... La trama del personaje El desarrollo del personaje Guiño guiño Así que nada eh Eso fue el capítulo número 8 Como digo Bastante bien la verdad Repito Me va a estar gustando como se está soltando el Rempeca Cada vez más y más Aquí con lo del Ski Vimos que se soltó un poco Aquí un poco más Me gusta Está bien Así que vamos a ver avance en nuestro capítulo Así que disfrutadlo Ahora comentamos a ver que nos trae el capítulo número 9 ¿Para qué? Esto de mi opinión El recorrido de este capítulo Pero eso es que... ¿Por qué? ¿Vamos a nosotros? Hoy sí El prensito es que el senpai del Señor ¿Se entiende? Te la has dicho Que si eso te lo has dicho ¿Ah? ¿Tienes que? ¿Qué? escapa el senpai cuando le hace la llave de judo nagatoro al senpai que no puede moverse y nada pues dice como pesa y como dice la manera me lo hago corta la pobre nagatoro y pues nada eso le molesta bastante y poca cosa más la verdad pobre 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 nagatoro no te voy a decir pobre nagatoro por una vez sentí lástima no puedes decir a una chica que pesa nunca nunca puedes decir eso en fin no se dice es una falta de respeto en fin vamos al senpai preparándose para él para el torneo bueno nada todo dice esto es con la reflexión del día de hoy un tiro al senpai madre mía senpai por favor te tiro las palabras tras un momento eh pues ahora vamos a ir viendo ahí vamos enfrentándose con la pava vamos aquí también a yoshi enfrentándose aquí también con la que toque no decir que una chica pesa dice el senpai y sakura best waifu jajaja eso no lo hace nagatora ya lo digo eh bueno tenemos una nagatora como muy encogida muy aislada no muy depreda vemos con los traumas recordemos que tiene traumas con lo del esto con lo del judo y tal porque llegó un momento que me empezaron a ganar y tal no sé qué y por eso no 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 es porque eso porque no es porque me aplastó con el pecho la senpai la bucho mmm que rico papá rico calentamiento digo entrenamiento jajaja nagatoro corriendo feliz y sonrojada uy que pasaba no es que estuviera pensando en su pecho dice el senpai luego se enfrenta una pava rando y está igualado y como que le empieza a igualar el combate a nagatoro y como que no lo va a ganar y pues el senpai animando a nagatoro sonrojadamente dice si no deja de pensar en él es que a ver nagatoro como no deja de pensar ese buen entrenamiento que con buenas intenciones ha querido hacer mi buena bucho para que haga un buen entrenamiento en el para el torneo guiño 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 20.000 guiños ahí en esa frase en fin y nagatoro sonrojada bueno pues bueno vamos a ver que nos va a estar en el capítulo número 9 vamos a ver más avergonzada a nagatoro a ver que en nuestro capítulo recemos de que el senpai siga evolucionando en esa ascendencia al no bullicio y al me voy desarrollando como persona esperemos porque si no me ha caído en todo el senpai así que nada más veremos que nos trae el sábado del capítulo 9 así que lo dejo aquí nos vemos y ale hasta la próxima chau